...realmente satisfechos con su presencia, vamos a dar inicio a esta reunión clínico-patológica que corresponde al hospital 2 de mayo, al glorioso hospital 2 de mayo, para lo cual invitamos a la doctora Lucía Bobbio, jefa del servicio de la patología, para que nos presente a todo su equipo que se va a encargar de la presentación de casos clínicos-patológicos. Con ustedes la doctora Lucía Bobbio. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. A veces no es fácil, después de un largo día de trabajo, prolongar un poco más tarde o nada, pero así como todos en familia nos reunimos siempre alrededor de una mesa. Esta noche pues gastamos también la gran familia dermatológica reunidos alrededor de una mesa para conversar de lo que a todos nos gusta, que es la pasión de todos nosotros y la dermatología. Sin embargo, todo esto no podría ser realidad si no fuera por la colaboración de ayuda de la Sociedad Peruana de la Dermatología por la Banda de la Ciencias Command, no puede capturar la medicina kolayidad, desde las respobas de la libertad de los horecitos, en Estados Unidos. Y gracias a todos. Y acuerdan que tenemos que brindar el servicio de la geografía bi3D, y de сказать muy especialmente al Laboratorio SIFRI, que han hecho posible todo esto y que sí que están cerca de todos los dermatólogos, apoyando a la autología peruana. agradecemos pues a su gerente el señor Miguel Medina a la señora Amanda del Mazo amiga personal y a todo su equipo perdón, al señor Jaime Rojas gerente del producto y a todos un rapillete de lindas chicas que nos acompañan, a Allison a Rosita, a Claudia a todas ellas y finalmente pues nuestro sincero agradecimiento a todo el equipo del hospital 2 de mayo al doctor Galarza que con su necesidad dermatológica y sus tiros diagnósticos nos apoya tanto en toda esta presentación a las doctoras a la doctora Mónica Rueda y a la doctora Patricia Chávez y sobre todo a nuestros brillantes residentes al doctor Martín Guamán que casi es residente nuestro sin embargo este mes estando de vacaciones ha tenido el empeño de preparar dos casos a la doctora María Yengle nuestra residente ya segundo año que también va a presentarnos un caso y muchas gracias también a nuestros médicos rotantes en este caso a la doctora Cristi Vázquez residente del hospital de policía que también se ha integrado a nuestro equipo de trabajo y va a presentar un caso con la mesa del doctor Miguel Javier y sin más preámbulos vamos a dar inicio pues a esta reunión que esperamos sea de su grado que se haya preparado con mucho gusto muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra al doctor Martín Guamán que va a presentar dos casos gracias gracias gracias